¡Hola, queridos! Bienvenidos a los consejos de la princesa Lula. Ahí veis que aquí hay muchísimas cosas en la mesa. Los colores, los huevos, algunos aquí, otros pinceles. ¿Qué es todo eso? Es que tenéis que saber que este año el coronavirus ha afectado la Semana Santa Imperial. Pero aún así, hay que mantener la tradición. Sí, en algunos países es tradición pintar los huevos. Así que aquí trabajando toda la mañana y os tengo que enseñar que aquí tenemos los huevos ya pintados de la princesa Lula. Soy yo. Del churrasca. Por cierto, churrasca. ¡Churrasca! 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 ¡Ven a que te pinte los huevos! Así que, queridos, haced cosas divertidas en Semana Santa Imperial. ¡Chau! Churrasca, traeme en tus... Es que queréis... Es que...